46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, tiene una boleta federal. Nos separamos. 49, 50, 51, 52, 43, 54, 45, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 48. Pero no me estás permitiendo checar lo que estoy haciendo. Quedamos aquí, no vuelva a tocar el material. Pues entonces permite que también se pueda visualizar bien. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Obviamente los panistas se enojan, ¿verdad? Porque son los tranzos de aquí, pero hay que defender también eso. 70, 71, 72, 73. Eres el único, se está contando así. Todos se están contando más despacio. 78, 79. A ver, puede ser algo, porque no se está viendo. Hay unos boletos que se ven como si no estuvieran marcadas. ¿Por qué está volteando las boletas? 85. ¿Por qué está volteando las boletas? No, nada más que también haga las cosas como son. No, pero no está contando de la manera que es. Y está volteando las boletas. No, hazlo grito, así hablo. Nada más, nada más que cuente como debe de ser. Y está volteando las boletas. Está volteando las boletas para que ya no... Que muestre las boletas. Que muestre las boletas, porque las está volteando y no se está viendo. Está volteando las boletas. Nadie no está haciendo eso. O sea, más despacio. Que lo haga más despacio. Y que volteen las boletas. Que lo haga más despacio y volteen las boletas. Quiero ver los votos. Quiero ver los votos. Quiero ver los votos. Que lo ponga de frente. Por favor, pásale de acá. Más despacio, por favor. A ver, cuanta panal. Más despacio, por favor. Estás obligado a hacerlo. No, no, no. No va a continuar hasta que ustedes no pasen las boletas. Ok, pues que no continúe hasta que no haga las cosas como deben de ser. Pásale de acá. No la voy a pasar hasta que haga las cosas como deben de ser. Es el único que está haciendo las cosas así. 1, 2, 3, 4, 4, 4 PRD. Todos están.